La Paz y Caballeros Iniciamos labores Chamacos de la Santísima Hoy en su transmisión en vivo Y a todo color A través de producciones de El Ángelo Gracias La gente hoy El cachito querido El famoso gordo Doñito, su amor perrita Mil felicidades Mil gracias Iniciamos a lo punto de la pista Vamos a bailar Vamos a gozar Vengo marjandero Viene a motivar Todos mis carnales Vamos a gritar Manos arriba Vamos bailando Vengo marjandero Viene a motivar Viene a motivar Vamos avanzando Sale, sale Vamos a respetar Susana distancia Vamos a respetar Susana distancia Sale Todo el mundo a la pista Con la mano arriba Todos mis carnales Con la mano arriba Todos mis carnales Vamos a bailar Vamos a gozar Vengo marjandero Viene a motivar Todos mis carnales Vamos a gritar Vamos a gritar Vengo marjandero Vengo marjandero Tiene Pikachu, quejamos, huevos, ingenieros, mujer, chali, chapacos, que la veinticuatro Tiene Palmecito, uno, tenente, sale ¡Cumbia! ¡Vamos allá, rico! ¡Sabor! ¡Toda la banda! ¡Palmecito, dale! Tiene Yocentín, uno, uno Ellos es el fin, camina, huellas, cuerpés, cantadas, las xilis, las chicas M, C, C, D, Un porquino, otro, tacaquilla, estuva, cholito, European, N, E, Islaas, de Mayas Desde allí, entre ellos, fútbol era ¡Cumbia! ¡Monjata! ¡Vamos arriba! ¡Mira que es abrazo! ¡Para Thica Tiu! ¡Martita! ¡Vaya, señoras del antes! ¡Vaya, señoras del dentro! Sabe que sabor, viene Pancholito, Manca, Tero, El Coco, Organización, Mampager, Gel, Famoso, Chaguitas, El Chorri, Marcosas, viene Villaner, Las Divas del Sabor, Go, Manca, 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 Muevo, Casín, Capos, Go, Mampagos, Las Maris, Atizan, Al Chueva, Cumbia, San Jata. ¡Dónde! ¡Queva! ¡Hale, La Minilla! ¡Hale, La Manca, 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 Van Vanz, Producción de de hielo, son y dedos, activos y me! ¡Dale! Todos mis carnales, todos mis carnales, con la mano arriba si eres marcapelo, con la mano arriba si eres marcapelo, manos arriba, mandas bailando, uno marcapelo, viene motivando la era de juepa, vamos sorrosando, sale, sale, viene. ¡Llegó mi peluchina! Mi canal El Hidro, la famosísima, trallera número uno, Michio y su flaco, Suele, Sa, Sa, Sae. Música Vamos iniciando así, todos mis carnales, vamos a bailar, todos mis carnales, vamos a gozar, puro manjandero, viene a motivar, con la mano arriba, vamos a animar. Música 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 Música